Muy buenos días, ¿cómo están amigos? Espero en Dios que todo esté bien, pues como siempre por aquí Julia Prensa, deseándole lo mejor. Pues mi amigo, tengo esta nevera que un cliente me hizo un llamado, me la refirieron y me dijo que tenía problemas con la nevera. Pues ella me dijo que la nevera centellaba en la parte de arriba y que le marcaba unas letras. Ahora yo vine a saber cuál es el problema. Bueno, pues mire, esta es una nevera marca Samsung Inverter. Ya, pues fíjense en lo siguiente, el error que tenemos aquí. Miren, E33. Ahora, ¿qué significa ese error? Pues lo vamos a ver. Pues de acuerdo al fabricante, este es un error de abanico, pero de abanico de la parte del refrigerador. De hecho, la señora me dice que esta parte de aquí no está enfriando bien y se puede notar porque hay una humedad en donde se ve que el abanico no está trabajando. De hecho, también tenemos agua aquí en la parte de abajo de destilar. Todo eso que usted ve es por la cuestión de la humedad. Pero vamos a resolver este problema. Lo primero que vamos a hacer es que voy a sacar esa parte de ahí porque el problema lo tengo allí. Y luego vamos a hacer una prueba para verificar a ver si es que no está llegando energía de la tarjeta para el motor ventilador. Pues como usted sabrá, este abanico es de 12 voltios. O hay problema con el mismo abanico. Pues ahora lo vamos a ver. Pues mire todo el agua que ha destilado aquí. Ahora lo que voy a sacar, voy a sacar estos dos tornillos. Pues fíjese usted, lo voy a quitar de aquí al abanico. Y también el sensor, una vez que quita el sensor, también va a dar un error de sensor, aparte del abanico, lo va a dar. Pues fíjese lo siguiente. Miren cómo tenemos aquí la estancia. Se ve que todo está bien. El único detalle es esta pelota de hielo debido a que aquí se la van a ir con otra baja. Pero ahora le vamos a hacer una prueba. Voy a poner el flow aquí. O sea, lo gancho del amperímetro lo voy a poner aquí en esta zona, que son los 12 voltios. Y vamos a cerrar la puerta a ver si tenemos los 12 voltios ahí. Mire el abanico aquí. No se nota de que el abanico tiene problemas ni nada por el estilo. Ya. Pero le voy a hacer una prueba tanto aquí como aquí. Pues fíjese lo siguiente. Aquí lo tengo. Voy a poner uno aquí. Ya. Y otro ahí. Y ya lo tengo aquí en corriente de voltaje directo. Mírelo bien. Ahora lo que voy a hacer es que voy a cerrar la puerta y voy a ver el voltaje. Fíjese lo siguiente. Voy a cerrar aquí. Y voy a cerrar la otra puerta. Bueno, fíjese lo siguiente. Coloqué el sensor porque me estaba dando un error. Ya. Mire de aquí donde lo tengo. Ahora... Voy a cerrar la puerta. Sí, mi amor. ¿Por qué no le pongo un bubito? No hay. Vamos a ver qué voltaje tenemos. Mírelo aquí. 13 voltios de corriente directa. Lo que me muestra a mí que todo está bien. Ya. Ahora voy a hacer otra prueba también. Voy a quitar el abanico de aquí, de su lugar. Pues fíjese lo siguiente. Esta es una fuente que tengo. Viene programada para diferentes voltajes. Aquí lo tengo en dos. Aquí te lo abanico. Ya. Y le voy a aplicar voltaje. Mírelo. El rojo. Aquí. Y el negro ahí. Fíjese. No hace nada. Voy a volver a probar. Ya. El rojo. En su lugar. Perdón. El rojo en su lugar. Y voy a poner el negro aquí. No. Mire que no funciona. Ya. Lo que me muestra a mí es que está mal. Pues ahora voy a proceder a cambiar. Aquí tengo el nuevo abanico. Quédese mirándolo bien. Mire bien. Voy a poner uno. En el rojo como siempre. ¿No es? Y el otro en el negro. Mírelo funcionando. ¿No es? Lo que no hace el otro abanico. Perdón. Mire lo funcionando. Voy a sacar. La duda. Tí, 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 tí Pues ya estamos listos, ahora lo voy a instalar. Pero una sugerencia antes de instalar el abanico, esto tiene que quitarlo de aquí. Ahora voy a apagar la nevera para quitar todo este hielo, porque el abanico no se puede colocar teniendo esta cantidad de hielo ahí. Porque esto forma un bloqueo y vamos a seguir en el mismo problema ya. Entonces lo voy a derretir, lo voy a echar al agua, lo que sea, y luego voy a continuar con el trabajo. Fíjense lo siguiente, ya le quité todo el hielo. Ahora lo que voy a proceder es, primeramente, a poner el sensor de él, que ven en esta posición, ese es su sensor. Y luego, a ponerle el abanico. Ya están listos, ahora lo que le voy a poner. Lo están limpiando. Una vez que lo limpien, voy a armar todo. Pero ahora voy a aprovechar y la voy a conectar. Pues fíjense lo siguiente, ya la conecté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!